¿Por qué más peruanos se cambian a Mi Farma? ¿Qué tal? Buen día. ¿Tienen descuentos para mayores de 50 en todos los medicamentos? Aquí sí. ¿Y el 10% de descuento es todos los días? Aquí sí. Dígame, ¿usted cree que yo pueda usar el DNI de mi mamá para hacer compras? Aquí sí. Qué bien, qué bien, mira, todo esto ahorita. Yo me cambié a Mi Farma porque acá me ayudan a tener más descuentos. 10% de descuento todos los días, en todos los medicamentos, para los mayores de 50 años. Sí, aquí sí. Haz como todo el Perú, cámbiate a Mi Farma.